Muy buenos días, mis queridos hermanos de la comunidad bajo el manto de María Santísima en la décima séptima semana del tiempo ordinario, semana primera del salterio, sábado 3 de agosto, oración de las laudes. Nos ponemos la presencia del Espíritu Santo para que sea Él que nos ilumine, nos llene de su paz, de su misericordia, de su fortaleza. Ven Espíritu Santo. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 94, invitación en la alabanza divina. Venid, aclamemos al Señor, demos víctores a la roca que nos salva, entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con canto. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que moderaron sus manos. Venid, aclamemos al Señor, demos víctores a la roca que nos salva, entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con canto. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, aclamemos al Señor, demos víctores a la roca que nos salva, entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escucháis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Venid, aclamemos al Señor, demos víctores a la roca que nos salva, entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con canto. Durante cuarenta años, aquella generación me escribió y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Venid, aclamemos al Señor, demos víctores a la roca que nos salva, entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, por la aurora, gracias por el nuevo día, gracias por la Eucaristía, gracias por Nuestra Señora, y gracias por cada hora de nuestro andar peregrino. Gracias por el don divino de tu paz y de tu amor, la alegría y el dolor, al compartir tu camino. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 118, del versículo 145-152 Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor, y guardaré tus leyes. A ti grito, sálvame, y cumpliré tus decretos. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio, esperando tus palabras. Mis ojos se delatan a las vigilias, meditando tus promesas. Escucha mi voz por tu misericordia, con tus mandamientos dame vida. Ya se acercan mis inucos, perseguidores, están lejos de tu voluntad. Tu Señor está cerca, y todos tus mandatos son estables. Hace tiempo comprendí que tus preceptos profundaste para siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio. Del libro de Esodo, capítulo 15, de los versículos del 1 al 4.8 y del 13.17 al 18. Himno a Dios después de la victoria del Mar Rojo. Cantaré al Señor sublime y su victoria. Caballos y carros han arrojado en el mar. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Él es mi Dios, yo lo alabaré. El Dios de mis padres, yo lo ensalzaré. El Señor es un guerrero. Su nombre es el Señor. Los carros del faraón lo lanzó al mar. Agó en el Mar Rojo a sus mejores capitanes. Al soplo de tu nariz me amontonaron las aguas. Las corrientes se alzaron como un dique. Las olas se encuajaron en el mar. Decía el enemigo, lo perseguiré y alcanzaré. Repartiré el botín. Se se alzaron mi codicia. Empuñaré la espada. Lo agarrará mi mano. Pero sopló tu aliento y lo cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las aguas. Formidables. ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, terrible entre los santos? Terrible por tu proeza. Autor de maravillas. Extendiste tu diestra. Se lo tragó la tierra. Y haces con misericordia a tu pueblo rescatado. Lo llevaste con tu poder hasta tu santa morada. Lo introduces y lo plantas en el monte de tu heredad. Lugar del que hiciste tu trono, Señor. Señor, santuario, Señor, te fundaron tus manos. El Señor reina por siempre y jamás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Salmo 116. Invitación universal a la alabanza divina. Alabad al Señor todas las naciones. Aclamado a todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros. Su fidelidad dura por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabad al Señor todas las naciones. Lectura breve tomada del libro de Segunda de Pedro, del capítulo 1 y los versículos del 10 al 11. Hermanos, poned cada vez más ahínco en ir rectificando vuestro llamamiento y elección. Si lo hacéis así, no fallaréis nunca. Y os abrirá de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Responsorio breve. A ti grito, Señor, tú eres mi refugio. A ti grito, Señor, tú eres mi refugio. Y mi lote en el país de la vida. Tú eres mi refugio. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. A ti grito, Señor, tú eres mi refugio. Cántico evangélico. Ilumina, Señor, a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ilumina, Señor, a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte. Preces, bendigamos a Cristo que, para ser ante Dios el sumo sacerdote, sacerdote compasivo y fiel, quiso parecerse en todo menos en el pecado a sus hermanos, y supliquemosles diciendo, que sepamos bendecirte en cada uno de los momentos de nuestra jornada, y glorifiquemos tu nombre en cada una de nuestras acciones. Concédenos, Señor, los tesoros de tu amor. Tú que tuviste por Madre María, siempre doce a tu palabra, encamina hoy nuestros pasos para que obremos tan bien como ella, según tu voluntad. Concédenos, Señor, los tesoros de tu amor. Haz que mientras vivamos aún en este mundo que pasa, anhelemos la vida eterna, y por la fe, la esperanza y el amor, gustemos ya anticipadamente las delicias de tu reino. Concédenos, Señor, los tesoros de tu amor. Señor Jesús, te presentamos a la Iglesia Católica, al Papa Francisco, al Sobispo, sacerdotes, diácanos, laicos, religiosos, al pueblo de Dios, para que sea iluminado con tu Santo Espíritu. Concédenos, Señor, los tesoros de tu amor. Señor Jesús, te presentamos a todos los sacerdotes, en especial al Padre Hermin de los Santos y Víctor Perata, para que estén guiados e iluminados con tu presencia y con tu amor. Concédenos, Señor, los tesoros de tu amor. Señor Jesús, te presentamos a todas las familias aquí reunidas, en la oración de las laudes, sus mensajes, sus familias, para que tú le provees todo lo que ellos necesitan, según tu voluntad. Concédenos, Señor, los tesoros de tu amor. Señor Jesús, te presentamos a todas las embarazadas del mundo entero, en especial a la señora Irina y Lilia, para que tú la asista y la cuide y proteja, tanto a ellas como a los bebés, en el momento del parto. Concédenos, Señor, los tesoros de tu amor. Señor Jesús, te presentamos a todos los niños e envejecientes de la calle, para que tú le provees todo lo que he hecho, pan, cobi, y sienta tu presencia en las manos caritativas. Concédenos, Señor, los tesoros de tu amor. Señor Jesús, te presentamos al país hermano de Venezuela, para que reine la paz, Señor, reine la justicia. Que tú tengas misericordia de esos hermanos, Señor Jesús, que no haya más derramiento de sangre, Señor Jesús. Concédenos, Señor, los tesoros de tu amor. Señor Jesús, te presentamos a la comunidad bajo el manto de María Santísima y la Fundación Fudecat. Concédenos, Señor, los tesoros de tu amor. Señor Jesús, te presentamos el retiro que vamos a tener en septiembre, los días 14 y 15, la alianza que vamos a tener con nuestra Madre María Santísima, para que tú elijas a las personas que van a estar en ese retiro, para que sientan tu amor, tu misericordia y tu paz. Concédenos, Señor, los tesoros de tu amor. Con la misma confianza que tienen los hijos con sus padres, acudamos nosotros, nuestro Dios, diciéndole, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oración. Te pedimos, Señor, que la claridad de la resurrección de tu Hijo ilumine las dificultades de nuestras vidas, que no temamos ante la oscuridad de la muerte y podamos llegar un día a la luz que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, hemos llegado al final de este día de la oración de las lauras. Pero recuerde que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. Hasta mañana.